Si rompe algo no pienso ir a recogerlo. Si rompe algo no pienso. ¿Puedes hacer un boteo hacia América? ¿Dónde que dos filles? ¿A que qué dinero? Me falta otra cuestión. ¿Cuál es un poco de confianza, mamá? ¿Se genera difícil? ¿Será parte de los plazas? ¿Cómo? ¿Tú? ¡Tú es bueno para que te perdas! ¡Vuelve aquí! ¡Bien, fiel! ¿Por qué estás haciendo? ¡Perro antirevolucionario! ¡Baja el ritmo! ¿Acaso te entreno un piquero? No es un condenado mástil. A ver si...